Este 2 de julio se celebra el Día del Periodismo Deportivo y el canal del fútbol te cuenta un poco de la historia. El 2 de julio homenajeamos a aquellos profesionales de la comunicación social dedicados a informar sobre el mundo del deporte. Este sábado se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo. La creación de esta efeméride en el año de 1995 surgió por iniciativa de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, AIPS, durante el Congreso Mundial de Quebec. Se eligió como fecha el 2 de julio para conmemorar la creación de dicha asociación. No se trata solo de narrar noticias o eventos deportivos. El periodista deportivo contribuye a la promoción del deporte como un tema de interés general y educativo. Fomentando hábitos deportivos que repercuten en la salud de las personas. El objetivo principal de esta asociación es mejorar la cooperación entre las 164 organizaciones de prensa deportiva en el mundo. Orientada a promover el deporte y defender el interés profesional de sus miembros. Asimismo, fomenta valores como la amistad, solidaridad y los intereses comunes de los periodistas deportivos de todas las naciones. Asegurando las mejores condiciones laborales de estos profesionales. La AIPS funge como un organismo intermediario entre la prensa internacional, atletas y patrocinadores. Igualmente, coordina acciones conjuntamente con la Federación Latinoamericana del Caribe de Periodistas Deportivos. ¡Feliz Día del Periodista Deportivo! Les desea el canal del fútbol a todos nuestros colegas. ¡Feliz Día del Periodista Deportivo!